Tu mañana, va y cachicha. También el doctor Freddy Hidalgo, estos que son los que están siendo custodiados en sus casas, pues a los custodias se les ha prohibido recibir nada. Cualquier cosa que se les vaya a dar de la casa de estas personas, ellos los tienen prohibido recibirlo. Y yo decía esta mañana que la señora Magali ha pedido mediante su abogada de que le quiten el custodia porque ella cree que creerá ella que tenga un risor. Mire, eso es una noticia, eso es una medida sumamente importante porque ustedes saben que por lo regular, por lo regular, ¿verdad? Hay una relación, o sea, se hace una relación no de amistad, pero de cercanía. Tú conviviendo con alguien todos los días, tú cumpliendo un rol y esa persona, o sea, eso tú lo ves con los choferes, con los conseres, etc. Entonces, tienen que tener cuidado, señores, con eso porque independientemente de lo que sea, ustedes son BTP. O sea, como se les llama, ustedes son vigilantes penitenciarios. Entonces, no vaya a ser cosa, que le den un jugo ahorita con un aloperidor y lo duerman a ustedes hasta Semana Santa y esa gente espante la mula por ahí, ¿verdad? Aunque tienen un grillete, hay que decirlo. Pero oye la propuesta que dice Keaton, Keaton dice deberían cambiarlos cada semana. Yo pienso que hay que rotarlos. Sí, deberían rotarlos porque también, no solamente el tema de tomarles cosas, ¿verdad? Sino de hacer cualquier tipo de relación con tu Bernio. No estamos diciendo que vaya a pasar así, ojalá que no. Pero hay que evitar eso, o sea, semanalmente el comandante. No, porque tú sabes que todo empieza pasándole un platico de arroz, un poquito de agua, un vaso de jugo, un vaso de jugo. Exacto. El comando, entra, siéntese un rato y cuando viene a ver hay una familiaridad. Entonces, como tienen, me imagino que tienen un supervisor, ¿verdad? Que le da seguimiento. Sería bueno que ese supervisor, por lo menos como dice, toda la semana pueda cambiar a estos agentes. Cuestión que no le dé el tiempo de hacer algún tipo de relación de amistad con esta gente, sino que vayan a cumplir su rol allí y hacerle un llamado, ¿verdad? A la señora Magalis. Ella parece que no se ha enterado de que es que ella tiene prisión domiciliaria. Magalis, usted es una imputada, ¿eh? O sea, usted está cumpliendo una medida de coerción. O sea, esa creencia, yo sé que eso es en la sangre, porque su hermano es así también. Todos son así. Yo sé que usted es hermana de Luis XIV, pero mire, es detenida que usted está. Usted tiene que entender eso. No nos sentimos bien, porque como seres humanos no podemos alegrarnos del mal suyo. Ahora, usted fue quien cogió ese camino. Usted tiene que entenderlo también. O sea, usted no puede querer tampoco desafiar a la autoridad, ni querer, además de eso, hay un elemento de Anira ahí que ella debe tomar en cuenta y las autoridades tienen que ser muy cuidadosos con eso. Primero, ya tú sabes que la decisión del magistrado no le cayó bien a mucha gente con ella, ¿verdad? En el caso específico de ella. Yo lo critiqué aquí. En el caso específico de ella. Usted fue la primera, ¿verdad? Claro, eso manda una mala señal. Entonces, ya de entrada deben saber las autoridades que hay una posición compleja con esa señora. Es lo primero. Y segundo, no pueden dejar las autoridades que la sociedad dominicana vea como que ella lo está ridiculizando a ellos o como que ella está queriendo burlarse de ellos o imponer su voluntad por encima de ellos. O sea, tienen que ser muy cuidadosos con eso, independientemente de quien sea ella, si está negada a cumplir. La ley es muy clara. Quien está negado a cumplir con el mandamiento de una medida cautelar, ustedes saben lo que procede. Si se niega eso, entonces vamos a llevarla a un centro penitenciario. No, hay que recordarle que es prisión preventiva que se vence el primero de marzo. O sea, que también se la podrían variar. Claro. Porque parece que a ella le incomoda tener un seguridad fuera de su casa, un custodia ahí fuera de su casa. Entonces, en marzo, el juez que contemple la posibilidad de variársela, porque a ella no le gusta que la estén vigilando desde su casa. Entonces, que tenga vigilancia en una cárcel. La pregunta es, ¿por qué es que le incomoda? ¿Qué ella quiere hacer? Porque me imagino que el vigilante no la estará brechando cuando ella se está bañando, ¿verdad? Ese no es su rol. Entonces, uno debe inferir, uno debe inferir, ¿verdad? Aunque no sea así el caso, porque también uno de este lado también tiene cerebro o por lo menos lo pone a funcionar. Uno debe inferir que usted quiere hacer algo, ¿verdad? Que usted quiere que le quiten a esos militares ahí. Algo ella quiere hacer. ¡Tú mañana! Bye, Cachicha.